Yo les tengo algo un poquito más fashionista, vamos a verlo. Hoy vamos a platicar con un experto y amante de la moda, Gustavo. Cuéntanos qué proyecto traes ahorita. Hola, ¿cómo estás? Pues lo que les quisiera contar es que ahorita estoy haciendo un proyecto que es muy importante para mí, pero es importante en el contexto. Se llama Mextilo. Va a ser el primer libro que abarque todo lo que es la historia de la moda en México. Y esto lo estoy haciendo a partir de fuentes documentales, que como tú puedes ver, pues tengo algunos cuantos libros que tienen que ver con el tema de la moda. Pero todo es con el pretexto de que el año pasado, en 2014, hice el primer documental de la historia de la moda, que se llama Mextilo. ¿Cómo empezaste con todo esto de moda y con tanta pasión por la moda? Pues fíjate que yo originalmente era curador de un museo de fotografía, el centro de la imagen, y ahí conocí en el año 2005, hace 10 años exactos, a Michel Malart. Michel Malart, aunque tiene nombre de francés, es un mexicano universal que vive en París y que él hace un encuentro de moda que se llama el Festival de Yers. Es editor de Vogue Homme, ha sido editor de la revista oficial. Y con él curamos una serie de exposiciones de moda. Y a partir de ahí me nació el gusanito. Empecé a dar clases y aquí estamos 10 años después. ¿Qué tipo de libro va a ser? Mira, a mí lo que más me preocupa siempre es tratar con jóvenes. Entonces, yo lo que estoy haciendo es que sea un libro ágil, dinámico, divertido. Lo está ilustrando una muchacha talentosísima que se llama Andonela, y son ilustraciones jóvenes, simpáticas, divertidas. Y lo que yo quiero es que sea un libro, no de texto, no quiero decir de texto, pero quiero que sea una invitación, si tú tienes 13 o 14 años y te lo encuentras en la librería, que tú digas, mamá, cómprame este libro porque algún día me quiero dedicar al diseño. ¿Tratas con comunidades indígenas? ¿Qué tipo de diseño? Mira, una cosa que es así como increíblemente sorprendente y toda una oportunidad, fue que en el documental sale Ramón Valdiosera. Él es el primer diseñador de moda del país en los años 40s y ahorita tiene 95 años. Entonces, lo fuimos a entrevistar. Y él precisamente trabajó con comunidades y cuando tú ves en el mapa el traje típico de los 32 estados de México, resulta que el gobierno le pagó a él para completarlos. Antes de que él los hiciera, nada más había como alrededor de 20. Entonces, hay cosas que uno cree que son milenarias y que las hicieron los diseñadores. Entonces, ese es el tipo de trabajo que va a estar. ¿Qué opinas de la moda ahorita en este momento en México? Fíjate que dentro del documental hay gente como Ana Fusoni o Ana Elena Malet y una de las cosas que he hablado con ellas es que cada 10 años te dicen, esta es la década de la moda mexicana. Pero resulta que ahorita en este momento, a lo mejor realmente está empezando el siglo de la moda mexicana. Porque ahora no solo hay pasarelas, hay escuelas, hay espacios donde se vende la moda. Está precisamente esta semana hay un proyecto de moda mexicana en París. Está la tienda de Pineda Covalir en Nueva York. Entonces, a lo mejor es el principio de un despertar. Mextilo, viste de historia, diseño y moda a México. Es un libro para todos los fashion lovers que no se pueden perder. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!